Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de La Cocina con Luis. Este programa que estamos acá todos los mediodías y este año, como ya estarán viendo, nos estamos renovando, nos renovamos con todo, no solamente de escenografía, sino del equipo de La Cocina de Luis, que todos los años nos vamos cambiando. Así que este año quisimos tener nuevas propuestas, queremos tener un poco más de que ustedes se entretengan también con otros cocineros. Aparte de yo estar todos los días acá acompañándolo, este año vamos a estar de 12 a 13, nuevo horario, para que todos podamos disfrutar de esta cocina, de estos invitados. Tenemos una mesa, vamos a tener un living, vamos a tener una barra donde vamos a tener más espacio para que podamos cocinar, charlar, entrevistar gente. Así que no voy a estar solo, voy a estar acompañado de nuevos integrantes, nuevos amigos en la cocina, que siempre lo que decía el año pasado, quiero tener muchos amigos en mi cocina, quiero que esta cocina sea la cocina de Tierra del Fuego. Así que hoy no voy a estar solo y los voy a estar presentando. Hoy como primer programa me hicieron romper el hielo salito acá, pero los voy a ir presentando de a uno. Y voy a presentar a Pamela. Pamela Fernández, nuestra gran amiga que el año pasado estuvo acá. ¿Cómo estamos, Pame? Bienvenida a la tercera temporada. Qué placer estar nuevamente en tu cocina. Obvio, no podían no ser así. Así que bueno, estamos acá. ¿Qué vamos a hacer este año, Pame? Bueno, voy a tener un segmento que se va a llamar Hecho en Tierra del Fuego. Así que atentos, atentos todos, si conocen algún productor local, si cultivan algo en la casa. Todo el tema con productos locales, acá en el programa. Vas a ir a visitar, me imagino, ¿no? Vamos a tratar de salir afuera, a visitar y demás. Vamos a salir afuera, sí, dale, buenísimo. Y poner un poco en valor estos productos que están medio olvidados y traernos a la cocina. Interesante, súper interesante. Y Pame es una especialista, es una gran cocinera que está buscando siempre eso, buscando el uso del producto local. Así que a quién mejor que ella que hiciera este segmento Hecho en Tierra del Fuego. Así que Pame, bueno, bienvenida y buen año, que tenemos un año larguísimo para adelante, para trabajar mucho, ¿sí? Vamos a recibir a otra que ya nos estuvo visitando. Todos pasaron por acá, ¿eh? Todos estuvieron en el programa. Y vamos a recibir a Miriam Bufa. Esta Instagramer acá de Ushuaia. Hola, Miriam. Hola, Luis. ¿Cómo estamos? Bien. Qué placer estar de nuevo acá. Bienvenida a la cocina. Gracias, gracias. Bueno, el año pasado Miriam, algunos ya la recuerdan, estuvo haciendo. Miriam es Instagramer, es cocinera, está buscando estas recetas, recetas de la abuela, ¿no? Como en algún momento hablamos. Sí, 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 mi espacio va a ser para recordar los sabores de la infancia, que es a lo que apunto, pastelería hecha en casa, por nuestras abuelas, por nuestras madres, nuestros padres, nuestras tías, nada, eso. Simple, práctico, sabroso, ¿no? Para que todos podamos cocinar con ingredientes que los conseguimos siempre, que vamos a cualquier súper, a cualquier mercado y los conseguimos. Así que, bienvenida a la cocina Miriam. Gracias, es un placer para mí. Vamos a tener un gran año para hacer ahí, ellas se van a encargar de todo el momento dulce, ¿no? El momento dulce de esta nueva cocina, ¿no? Para el 2019 que tenemos acá, en la televisión pública fueguina, en HD, para toda la provincia y para todo el país, ¿no? Porque nos pueden seguir también a través de la televisión abierta satelital, ¿no? Que ahí nos pueden estar viendo, nos están viendo, mi mamá desde azul que está prendida siempre, ¿no? Así que, y vamos por más, tenemos un desafío. Y le estamos poniendo, le estamos poniendo sabor, hecho tierra del fuego, dulce, y también no podía faltar el vinito, ¿no? En toda la cocina Miriam, así que vamos a recibir a ella, a una sommelier de Ushuaia, Noelia, ¿cómo es? Adelante, ¿no? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Hola, Fabi. Bienvenida a la cocina. ¿Cómo estás? Hola, Miriam. Hola, Miriam. ¿Cómo estamos? Me faltaron los tacos, están muy altos, muy bien, muy bien. Y viste que la mesada, todo está acorde a Luis, ¿no? Sí, a toda altura. Así que, Pam, el año pasado ya lo sufrió, pues ya está, ¿no? Y hoy dije, hoy traigo los tacos. Hoy traigo los tacos, los ponemos arriba. Es correcto, es correcto. Hoy es el alta. Igual la heladera va impecable porque ya la abrí, ya dejé lo que traje, así que... Ah, yo dije, viniste con la mano vacía, dije, ¿qué pasa? Nunca, nunca con la mano vacía. Mi columna se va a llamar Llevo bebida. Bien. Traigo bebida, llevo vino, llevo lo que quieran ustedes traer. Viste que siempre está cuando se arma una comilona, llevo el postre, llevo la bebida y de eso se trata, señor, de lo que estamos armando este año, esta columna. Así que, nada, vas a estar con el tema de la bebida. Vamos a estar con el tema de la bebida. Te vamos a acompañar cuando cocines vos, me vas a decir qué traes. Vamos a maridar, a jugar a combinar sabores. A recibir mensajes también, la gente, lo que nos quiera preguntar. Acá estamos. Quiero que el mundo conozca el tema del vino y no se estanque solo una uva, una marca, sino que sepa que hay un montón de cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy interesante. No se viene trabajando, es una apasionada, como todos los que estamos acá, ¿no? Apasionada por la cocina y eso es una apasionada por el tema del vino, ¿no? Conoce un montón, así que bienvenida y gracias por aceptar y estar acá con nosotros. Al contrario. Así que, y bueno, y falta otro que voy a presentar, que es el último, pero el que primero lo vamos a hacer cocinar. Así que, vamos a recibir a otro amigo de la casa también, Ariel Ruiz Díaz. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ari? Bien. ¿Están bien, chicas? ¿Cómo están? Hola, Ari. Así que, bueno, Ari, bienvenido una vez más. Gracias. Estuviste el año pasado, creo que en uno de los primeros programas que hicimos la temporada del año pasado, que vino a contarnos un poco el proyecto que él tiene, que es Rincón Gourmet, ¿no? Este restaurante La Puerta Cerrada y, bueno, y este año acá, ya, ya... El año pasado debuté en vivo. El año pasado debuté en vivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, bueno, este año, ¿qué vamos a hacer, Ari? Y este año vamos a hacer un poco de comida regional. Sí. Vamos a hacer comida regional, cocina por el mundo, buscando sabores, productores locales. Buenísimo. Uno de los viajes, algunos de los viajecitos que metimos vos y yo, así que vamos a hacer un poco de cada... Muy bueno. De cada producto. Esta es la idea, ¿no? El año pasado también habíamos hecho algunas columnas de ir a buscar sabores puntuales, ¿no? De regiones, de países o de ciudades o algo que lo caracterice a un sector. Así que, bueno, Ariel, este año va a tener como su columna ahí, que es viajar por el mundo, un poco buscando y trayéndonos un poco de historia también, un poco de saber el origen del producto. A veces comemos cosas o tenemos hábito que no sabemos de dónde viene, cuál es su origen. Y está bueno y está interesante para que ustedes también vayamos aprendiendo y descubriendo. Y es infinito. Tenemos todo el plan. Aparte va a ser bueno porque lo vamos a mezclar con los vinos, con postres, con... Está bueno. Así que, bueno, la idea es que ustedes, bueno, puedan ir disfrutando de esta nueva temporada. Ya un poco les fui contando cómo va a ser el tema de este año. Este año tenemos un sector acá, una mesa, comedor, ¿no? Donde vamos a tener más espacios para sentarnos, para recibir invitados, ¿no? Esta mesa quiero que este año pase mucha gente. Así que ustedes también van a ser partícipes de traer invitados. Y, bueno, creo que ya estamos. ¿Estamos para empezar a cocinar? ¿Estamos listos? Bueno, nosotros nos vamos a ir al primer corte y volvemos y empezamos ya a arrancar a manos a la obra, como diría, de este primer programa de La Cocina con Luis, tercera temporada acá por la Televisión Pública Foina. Ya venimos. Y me dices que te vas sin fecha de regreso, alejando tus caricias y tus dulces besos. Y me dices que te vas sin fecha de regreso, no sé si despedirme o a clavar con eso. Sé que yo que te alabé.